Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos está en peligro según Ralf Schumacher el puesto de Mattia Binotto y bueno como sabemos el ex piloto alemán que es hermano del heptacampeo Michael Schumacher y tío del actual miembro de la Ferrari Drivers Academy Mick Schumacher asegura que los directivos de escudería Ferrari pueden tomar una decisión luego de la mala imagen que dieron en el reciente Gran Premio Hungría y bueno señalan que un equipo bastante importante no puede cometer y ver muchos fallos y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos Ralf Schumacher ex piloto de los equipos Williams y Toyota y además el tío de Mick Schumacher aparte de ser el hermano menor del heptacampeo mundial Michael Schumacher ve el puesto de jefe de escudería Ferrari o sea Mattia Binotto en serio peligro durante el parón veraniego y bueno el alemán cree que la dirección de la escudería italiana podría prescindir de su servicio al frente del equipo viendo la mala gestión durante las recientes competencias en esta primera mitad de temporada y bueno la fiabilidad es uno de los errores pero sobre todo todos los fallos en la estrategia de cada competencia que están penalizando mucho a los del equipo domicilio de Maranello en la lucha por ganar el campeonato bueno Ralf Schumacher piensa que un equipo con un monoplaza capaz de ganar competencia no puede mostrar una imagen bastante mala como la de escudería Ferrari en este año y bueno como sabemos el ex piloto alemán piensa que el trabajo de Mattia Binotto puede llegar a su fin y corre mucho peligro de que así sea especialmente por no saber gestionar las competencias adecuadamente y bueno esto expresó el mismísimo Ralf Schumacher en una entrevista con el medio Sky de Alemania y bueno veo el trabajo de dos personas en peligro una es de Mattia cuando tienes un coche capaz de ganar el mundial como es el de Ferrari este año y lo tiras por la borda de esa manera la situación debería ser difícil para él bueno luego del reciente gran premio de Hungría Mattia Binotto explicó que la causa de que no ganara o subieran al podio es porque no existió no existió ritmo en ninguno de los dos coches del equipo domicilio de Maranello y bueno no comentó nada acerca del error estratégico de poner duros a Charles Leclerc y sobre todo las malas paradas en pits de Carlos Sainz acción que se transformó en una rutina bueno ve su puesto en peligro pero no a final de este año sino que en el nuevo parón veraniego y bueno y con esto insistió el ex piloto alemán veo su puesto en peligro durante el parón de verano hay demasiadas cosas que van mal actualmente en Ferrari y también están sufriendo demasiados problemas técnicos esta temporada bueno admite que para llegar a ser campeón mundial no pueden desaprovechar las oportunidades y bueno y con esto concluyó el mismísimo Ralf Schumacher si recibes un regalo como este poder conducir para el campeonato mundial y luego lo pusiste en peligro y lo tiraste eso ya es amargo y con esto me despido adiós que me fuera chao